Lo que hemos destacado en la actualidad de hoy, contándoles con una pareja de Chiclana, reclama al centro médico en el que hicieron el seguimiento de su embarazo unas ecografías que podrían haber detectado el problema que traía el bebé y que le ha provocado una parálisis cerebral al nacer. Laura, más datos. Pues sabemos, Juan, que esta madre se llama Dolores y tuvo a su hijo Adrián hace dos años. A ella, durante todo el proceso del embarazo, le dijeron que su niño estaba bien, pero fue en el momento del parto cuando se dieron cuenta que este niño había tenido un problema en cuanto al crecimiento, había crecido más lentamente, era un niño más pequeño. Ahora los padres dicen que con este niño, con este problema en el crecimiento, lo primero que tenían que haber hecho los médicos en el momento del parto es una cesárea y no intentar que diera luz de forma natural porque ellos aseguran que esto en un niño tan pequeño le provocó sufrimiento fetal, falta de oxígeno al nacer y, por tanto, la parálisis cerebral que ahora tiene. Estos padres quieren investigar si en estas ecografías se veía este problema que el niño traía y, además, dicen que le han pedido las ecografías al hospital y el hospital no se las quiere dar. Nosotros queremos conocer más detalles de este caso, como han visto, algo complejo y por eso mi compañera Nuria Sánchez-Gey se ha desplazado hasta Chiclana y está ahora mismo en la provincia de Cádiz en directo junto a estos padres. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Laura. Hablamos de unas ecografías que para los padres son fundamentales. Quieren averiguar si ahí en esas pruebas se veía el problema que el niño traía, pero realmente, ¿dónde se hicieron estas ecografías y cuándo? Pues según este matrimonio, esta ecografía se hizo un mes exactamente antes de que diera a luz el niño en concreto y se hizo en el centro médico de La Longuera que se encuentra en concreto aquí en Chiclana de la Frontera donde vive este matrimonio. Ellos nos dicen que su perito mantiene que con esta prueba, con esta ecografía se podría comprobar si este bebé padecía el retraso intrauterino que ellos defienden, que provocó, que hizo que este niño sufriera una parálisis cerebral. Nosotros estamos hoy aquí, esta tarde, con el matrimonio para entender cuál es el problema que viven y sobre todo cómo ha cambiado su día a día a causa de este problema que tiene su hijo. Buenas tardes, Dolores. Queríamos saber, ¿hubo al principio, durante el embarazo, hubo algún problema? ¿Notó usted algo raro en el embarazo? No, nada, un embarazo totalmente normal. Cursó con diabetes, como mi otro embarazo con mi otro hijo, todo normal. Me tuvieron ingresada dos días para controlarme la diabetes. Me hicieron muchísimas ecografías y todo normal. Me mandaron para casa y normal. Fue entonces, cuando fuiste a Doraluz, cuando se dieron cuenta de que algún problema había. ¿Cómo fue el desarrollo de esto del parto? Pues nada, yo me señalé con sangre, me fui para el hospital, tan normal, sin dolores y sin nada. Me dijeron, lo primero que me dijeron, cuando me hicieron, me pusieron las correas, que el niño no respondía, que me fuera para otro monitor porque este no funcionaba bien. Me llevaron para otro monitor, me hicieron la eco y me dijeron que el niño estaba sufriendo, que no tenía apenas líquido y que venía más pequeño de lo normal, que presentaba un retraso intrauterino y que era cesárea urgente porque no respondía. Usted siempre ha dicho que esa cesárea, de ser así, se la tenían que haber programado, ¿no? Sí, hombre, de presentar al bebé retraso intrauterino, según mi abogado y los peritos, deberían de haberme la provocado antes. Y con la diabetes creo que cursa con una serie de complicaciones, que es lo que le ha ocurrido a mi pequeño. No obstante, el niño estuvo en la incubadora un tiempo y usted se marcha a su casa tranquila de que todo ha salido a ver. ¿Cuándo se da cuenta que el niño presenta problemas de salud? A mí me dieron el harta los tres días, el nene se quedó en la incubadora, me dijeron que todo iba marchando bien, que le iban a hacer un tap de cabeza porque le habían visto una pequeña mancha en la cabeza y querían descartar cualquier tipo de anomalía. Estuvimos esperando esa prueba, nos dijeron que todo había salido bien, que se lo habían hecho y a los 17 días por ahí me dieron al niño, me dijeron que estaba perfecto, que me llevaba un niño sano y que nada, y que para mi casa. Yo mi vida normal, sí que yo tengo otro niño y más o menos sé que un niño a qué edad se tiene que sentar, cuando te mira, te mira a los ojos, no tiende a mirar para arriba, entonces lo llevé a su pediatra, insistí en que me diera para un especialista, te estoy hablando ya de ocho meses, yo me di cuenta sobre las cinco, me mandaron a un centro de estimulación, que es San Fernando Ángel de la Guarda, FANA, el cual estoy súper contenta de estar allí, y enseguida me dijeron que por el sufrimiento que había tenido debería de haber asistido allí desde el primer día que he salido de la incubadora, cosa que tampoco me dijeron. Entonces, nada, ya de ahí me fui para Puerto Real, le mandaron una resonancia y me dijeron eso, que con el daño que había tenido era lo que le había provocado. Entonces mi respuesta fue que por qué no le hicieron la resonancia antes de salir del hospital y me dijeron que es que al niño no se le veía síntoma de nada. Buenas tardes, Nuria, buenas tardes al matrimonio. Dolores, cuando contactan con el hospital para que les expliquen la situación, ¿ellos qué argumentan, qué dicen, qué tipo de explicaciones les dan? Me dan que cuando yo ya fui, que el niño había sufrido ya y que no había nada que hacer, que venía más pequeño de lo normal, me enteré en el momento de llegar al hospital que me dijeron, este niño viene más pequeño de lo normal, y yo miré a mi marido y digo, más pequeño de lo normal, si todo iba bien en el embarazo, ¿cómo va a ir más pequeño de lo normal? Entonces cuando ya me puse en manos de mi abogado y los peritos miraron la documentación, me dijeron lo mismo, o sea que ellos sospechaban que el niño venía más pequeño de lo normal, pero no me habían comunicado nada. ¿Cómo se encuentra su hijo en estos momentos y qué cuidados necesita? Pues mira, pues nuestro hijo se encuentra en un estado que él no camina, el pueblo no camina, únicamente se utiliza el brazo izquierdo, el único que tiene libre, de mente, gracias a Dios, por lo menos está bien, nos entiende, nos conoce, pero él solamente puede restar por el suelo, el día a día de él es muy complicado, porque él no puede jugar como coger niños, no podemos tener ningún cumpleaños, no podemos asistir a ningún sitio, el mero eso de estar allí y ver a los niños jugar y él querer, no podemos aguantarlo, tenemos que venirnos, estamos 10 minutos, 15 minutos de un cumpleaños y irnos, todos los días, entreficios, logopedas, psicopedagogos, hipoterapia, son muchas cosas, tiene todos los días cogidos, de lunes a domingo, y vamos, es desesperante, es desesperante, toda la vida y todas las horas se las tenemos que echar a él, no duerme bien tampoco, vamos que no sé qué deciros más. Buenas tardes, David. Juan, nos ha cambiado, nos ha cambiado, uy, perdona, nos ha cambiado la vida al 100%, me imagino solamente que quería saber, Dolores, porque está describiendo su marido muchos gastos, esa terapia supone mucha inversión económica y creo que su marido está parado desde hace un año, no sé con qué dinero cuentan en casa y si tienen algún tipo de ayuda oficial, ¿quién les está ayudando? Pues con el dinero que cuento en casa, es con el ingreso del paro, que es mínimo, y la ayuda de la dependencia, lo que ocurre es que la ayuda de la dependencia me la gasto íntegramente en los gastos del niño, porque para eso me lo dan, para él, y nada, mi familia me ayuda, Chiclana me ayuda, hemos hecho actos benéficos, hemos vendido papeletas, pero claro, mi nene necesita muchos gastos que nosotros no podemos cubrir. Yo solamente pido EFAECO, si verdaderamente son ellos los que han provocado el daño a mi hijo, pues que lo paguen, pero solamente quiero esa EFAECO. Si no presenta daño, yo me disculparía ante ello, pero quiero la EFAECO, que tengo derecho a tenerla. Nuria, nosotros queríamos mostrar, como procuramos hacer en cada una de las contenciosas, de los problemas que hay, la versión de la otra parte, ¿se ha podido contactar con estos señores? Pues si nosotros hemos podido conocer la versión de este centro médico a través de dos fuentes. Primero hemos hablado con la delegación de Cádiz, de la Consejería de Salud, de la que depende este centro médico. Ellos nos dicen que tienen constancia de la reclamación patrimonial que puso este matrimonio. Dicen que es la reclamación patrimonial en la que se persigue, saber si ha habido una praxis adecuada, y también, como comenta Dolores, la indemnización correcta. Dice que ellos atendieron a esta reclamación y que contestaron el 25 de mayo, pero dijeron que había sido una atención adecuada y que no había habido ningún problema, que ellos tuvieron 15 días para reclamar y que en ningún momento reclamaron y pensaron que estaban de acuerdo. También hemos conocido la versión de este centro médico a través de la contestación que le dieron al juez ya que ellos han denunciado judicialmente y lo que le contestaron es que no tenían esta prueba médica, que argumenta Dolores, que sí que les realizaron y que detenerla no tenían por qué entregarla porque ni en el protocolo del servicio de ginecología ni en el protocolo del servicio andaluz de salud consta que se haya que entregar esta documentación, esta ecografía en concreto, a la paciente. Pues muchas gracias al matrimonio por atendernos, gracias Nuria a ti por esa información que nos llega en directo de Chiclana, Cádiz. Pero, Juan Antonio, ¿los pacientes tienen algún tipo de derecho? ¿Hay alguna ley, algún reglamento que les ampare a la hora de solicitar los informes médicos que son tan necesarios incluso para mostrar a terceros? Claro, sin duda en este caso cabe preguntarse si es que esto obedece al corporativismo porque me cuesta creer que en centros como estos se ignore lo que dice la ley 41 del 2002 referida a la autonomía y a los derechos del paciente que hace alusión todo el tiempo a esos informes que se denominan historia clínica, como sabemos. Para empezar, el artículo número 15 se ocupa de los contenidos y dice que el contenido debe incluir las exploraciones complementarias que se realizan al paciente. En este caso estaríamos hablando de la ecografía. Pero es que también habla de que hay que conservarlo al menos, como mínimo, cinco años. No han transcurrido ni tres y por lo tanto tiene que existir. Después el 18 habla del derecho que tiene, derecho de acceso que se llama, que tiene el paciente a toda la documentación del historial clínico y a obtener copia precisamente de los datos que allí figuren. Y por último, encarga a los responsables de los centros hospitalarios una custodia activa y diligente de esos historiales clínicos. Y ya para rematar, y así lo ha visto también su abogado, está lo que dice la ley de protección de datos que alude también a estos derechos. Por lo tanto, yo sinceramente no tengo más remedio que decirlo. Me suena y me huele a corporativismo y que me perdonen, pero eso es lo que pienso.